Muy buenos días, amigos de Pulso, soy María Elena Cruz. Estamos aquí con la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, que está de visita aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo estás? María Elena, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio aquí de Pulso. Contenta, qué vista tan bonita aquí en San Luis Potosí. Sí, así es, el parque tan amanga, tan representativo. Está medio seco el lago, ¿no? Sí, ya, pues tenemos el problema del agua aquí en San Luis Potosí. Y precisamente, ayer tuvimos, tuviste un evento con la militancia. ¿Qué tal te fue? ¿Cómo percibiste la recepción de los potosinos? Siente que yo desde el principio he percibido muy buena vibra en San Luis Potosí. Cuando todavía no decidía si iba a ser candidata o no, aquí en San Luis Potosí, pues ya me empezaron a superanimar, se organizaron la sociedad civil desde un principio, yo hice un desplegado para que yo me lanzara a la presidencia de la República. Me acuerdo que aquí en San Luis Potosí empezaron como a animarme. Al final me animé, los ciudadanos me pusieron aquí, ahora necesito que ellos me ayuden a ganar, porque estoy enfrentando, pues, ¿qué te cuento? Una elección de Estado. Vemos como el gobernador aquí utiliza recursos públicos a los servidores de la nación, da apoyos sociales, y pues la gente con su necesidad acepta una situación, aunque no hay agua, aunque el tema de la planta de tratamiento está inundando a San Luis Potosí de aguas negras, el tema de la inseguridad. Aquí afortunadamente nuestro alcalde es un hombre muy experimentado, Enrique Galindo, en materia de seguridad, y ha logrado contener la situación de la delincuencia aquí en la capital, pero ahora que estuve en la Huasteca la cosa está que arde, el antiplano. San Luis Potosí era uno de los estados más o menos seguros, no digo que de los más seguros del país, como Campeche, que de ser uno de los estados más seguros, ahora se ha vuelto uno de los estados más inseguros, pero hay que cuidar a San Luis Potosí. Oye, precisamente, pues, tenemos un Estado gobernado por la 4T, gran parte de los ayuntamientos los tiene el Partido Verde, ¿qué estrategias tienen por parte de la coalición para ganar aquí en San Luis Potosí? Pues hacerle ver a la gente primero que esta amenaza del Partido Verde aquí en San Luis Potosí es una amenaza de que les van a quitar los programas sociales. Los programas sociales no se van a quitar, la pensión de adultos mayores, al contrario, de 65 años va a bajar a 60 años, van a tener medicamentos, toda la gente de San Luis Potosí sabe la condición en la que esté el Hospital Central, no hay medicinas, no hay equipos, no hay suficientes médicos, no te hacen los estudios, te hacen esperar muchas horas, porque no se le está poniendo recursos a la salud. Y en ese sentido, nosotros queremos que los adultos mayores, además de su pensión, tengan medicinas, tengan tratamientos. Y algo adicional, van a tener una tarjeta que se llama Mi Salud, donde en esta tarjeta van a tener acceso, aparte de medicinas, tratamientos, prótesis dentales, aparatos auditivos, porque muchos de ellos quedan sordos con los años, y operación de cataratas. La principal causa de ceguera entre los adultos mayores son las cataratas. Entonces, como verás, no solo no vamos a quitar, sino vamos a mejorar. Y en los jóvenes, la beca Jóvenes Construyendo el Futuro sí sigue, pero también vamos a tener que meterlos a estudiar o programación, alguna competencia laboral, alguna habilidad digital, de tal manera que cuando el año de beca termine, pues los jóvenes puedan insertarse al mercado laboral. Aquí en San Luis Potosí hay muchas oportunidades de trabajo, bien pagadas, por cierto, en la industria automotriz, y hacia allá queremos orientar a los jóvenes. Oye, aquí en San Luis Potosí hubo una situación con la coalición, hubo varios desacuerdos, particularmente entre el PAN y el PRI. El PRI estuvo a punto de separarse en tres municipios por no estar de acuerdo con los candidatos que se eligieron. Algunos panistas no están del todo de acuerdo con la elección de Enrique Galindo como candidato. Este tipo de desacuerdos no podrían debilitar a la coalición. Pues en Morena y el Verde están igual. Imagínate que la candidata de Morena es una ex panista. Así es. Porque o no tienen gente de calidad o simplemente no se pusieron de acuerdo y prefirieron que fuera una panista a alguien de Morena o del Partido Verde. Y así por el estilo. La candidata a senadora es la esposa del gobernador. Y el suplente del diputado es el papá del gobernador. O sea, aquí dijeron que eran primero los pobres, pero más bien aquí en San Luis Potosí son primero los gallardos. Sí, justamente. Y hacías precisamente una denuncia el día de ayer en tu meeting de que les borraron 500 bardas aquí en San Luis Potosí. Sí, con mucho esfuerzo. Compramos pintura, contratamos a distintas personas. Los ochilovers pintaron bardas y estas fueron borradas de manera inmediata. Obviamente no es la policía municipal. No veo a nuestro alcalde Enrique Galindo borrando bardas ni de Morena ni de nosotros. Creo que es un hombre respetuoso de la ley. Pero se ve que el gobernador no está dispuesto ni dejar entrar ni a Morena. Porque yo no veo bardas de Morena. Ni las de la oposición. Solo quiere que sea el verde. Y yo le digo a la gente de San Luis Potosí no acepten vivir en un gobierno autoritario. La verdad de las cosas es que las cosas no van bien en San Luis Potosí. La delincuencia cada vez penetra más el Estado. Amenaza más a la gente. Extorsiona, cobra piso. El tema de la salud es una catástrofe. La educación ha retrocedido muchísimo. Y eso no es una evaluación. Por cierto, México ya canceló el contrato de la prueba PISA. Porque no quiere que miran como retrocedimos 10 años. Pues el presidente prefiere que no se sepa que retrocedimos en matemáticas, que retrocedimos 10 años en educación. Y bueno, ¿qué te cuento del campo? Los que nos están viendo fuera de la capital. Hay un abandono al campo. El agua. Han sido incapaces de reparar la presa del Realito, que tiene una fisura. Y tienen a la gente de San Luis Potosí sin agua. Entonces, pues yo le diría a los habitantes de San Luis Potosí, no se conformen con gobiernos tan mediocres. Ustedes merecen más. Ustedes merecen una mujer que sí trabaje por ustedes, que no venga nada más a aprovecharse del poder como lo ha hecho la familia Gallardo. Piden ahí un personaje serrano que salió huyendo de la Ciudad de México por temas de corrupción. Y está aquí arropado por el Partido Verde. Si llegaras a la presidencia de México, ha habido diversas acusaciones desde nuestro gobernador, José Ricardo Gallardo. Incluso estuvo preso un año. ¿Buscarías investigar acerca de todas estas acusaciones que han llegado hacia él estando en el mandato? Yo no conozco el caso de él, pero lo que sí te puedo asegurar es que no va a haber tendencia política para dañar a una persona o para beneficiar a una persona. Creo que hoy el presidente de la República sí se ha metido en ese sentido. Yo no sé qué diga Claudia Sheinbaum del caso de Serrano, pero ella misma, cuando era alcaldesa, cuando estaba en Morena, pues lo acusaba de corrupción. Yo vi que ahora ya andan juntitos aquí en San Luis Potosí. En mi caso, pues no voy a andar juntita con él, pero si hay alguna investigación pendiente, pues que se le dé cauce y que tenga las consecuencias que tenga que tener. Hablabas precisamente de algunas de las problemáticas que tenemos aquí en San Luis Potosí, el tema del agua, el tema de la seguridad. ¿Cuáles serían las principales propuestas en nuestro estado para abordarlas? Para el tema del agua, ponerle dinero a la infraestructura hídrica. He dicho claramente, desde reparar las fugas en la ciudad, darle dinero a los alcaldes para que puedan tener buenos policías. Ayer lo decía en mi evento, estuve en Yucatán, en un municipio pequeño donde el policía gana 6 mil pesos. Pues llega la delincuencia, le paga 12 mil y pues ya lo hizo suyo. Yo estoy proponiendo un salario digno de policía de 20 mil pesos mensuales. Además que le demos prestaciones en vivienda, becas para sus hijos, seguridad social plena, seguro de vida. De tal manera que la policía esté bien preparada. Acabamos de ver el caso de Campeche donde mandaron a las mujeres policías a una confrontación en un penal para reubicar a Reos. Aquí mismo acaba de haber un motín. También aquí hubo un motín. La semana pasada. Bueno, no sabía yo que aquí en San Luis Potosí había habido un motín, pero eso es cosa de todos los días. Por eso he hablado de una cárcel de alta seguridad, para mandar a los cabecillas que tienen autogobierno en los penales. O sea, el gobierno federal va a apoyar a los gobiernos estatales para meter orden y control en los penales. Pero en Campeche no tienen equipo, no están preparados, no están certificados. Pues por eso los policías se están protestando en Campeche. Entonces, buenas policías municipales, buenas policías estatales, buen equipamiento tecnológico, regresar el dinero a los municipios para seguridad pública, regresar el seguro popular. Va a ser un nuevo seguro popular con mucho más cobertura que el anterior, pero que ninguna familia tenga que estar comprando medicamentos, pagando tratamientos y quedándose en la ruina. Porque cuando alguien en la casa enferma de cáncer, pues la familia es capaz de vender hasta la casa con tal de pagar las quimioterapias que el gobierno no paga. Hay una señora que me regaló un rosario en mi pasada visita, que tenía cáncer y no habían podido tener las quimioterapias en el hospital y ahí es que vine, me dijeron que esa persona ya murió. La verdad es que me dio muchísima tristeza porque el abandono que tiene el gobierno hacia las mujeres con cáncer es increíble. Entonces, yo le diría a las personas que viven en San Luis Potosí, no se conformen con una despensa, con un tinaco, con una ayuda social. Ustedes merecen muchísimo más, merecen que sus hijos tengan una buena educación, que sean preparados para tener un buen empleo. Eso es lo que realmente saca de la pobreza a las personas. Yo estoy aquí por eso. Y pues aunque se burlen todo mundo que vendía gelatinas, pues lo que no dicen es que fui a la universidad y que conseguí un trabajo que me permitió dejar esa condición de pobreza de la que salí huyendo de mi pueblo. Y ya por último, el tema de la inseguridad en la contienda electoral, ¿cómo lo has percibido tú desde una candidatura a la presidencia? Pues yo sé que varios candidatos de nosotros no quisieron ser candidatos un poco por temor, por amenazas que hay, sobre todo en la zona de la Huasteca. Por cierto, saludo a toda la gente de la Huasteca, allá donde pagué el puente de la apuesta, donde hicimos el puente de la bomba, donde hicimos tantas cosas en la Huasteca. En esa zona hay mucha inseguridad y la gente tiene bastante miedo y en ese sentido yo lo que diría es que los candidatos nos pidan la protección del gobierno, al gobernador, pues que se aplique para que no pase nada, porque la carretera 57 hoy es un riesgo no solo para los candidatos, sino para todos los habitantes de San Luis Potosí. Entonces, pues si hay un problema de inseguridad serio o grave, tenemos que animarnos para que esto cambie. Otros seis años de lo mismo, de continuidad, Cheman lo que ofrece es más inseguridad, ofrece que siga sin medicamentos, ofrece lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, más de lo mismo. Aquí o claudicamos o luchamos. Y yo los invito a luchar y los invito a que voten por mí este 2 de junio para que sea su próxima presidenta y las cosas cambien en nuestro país y tu familia pueda estar bien.